Y ahora a quien hemos encontrado, ya no tenemos que buscarlo porque creo que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, es a Diego Concepción, a quien vamos a empezar felicitando, porque haciendo honor a su apellido, ha sido padre este fin de semana. Diego, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes chicos, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te sientes en primer lugar? Eres padre primerizo, ha sido tu estreno en la paternidad, creo. No, no, ya era el segundo. Ah, madre mía, pues con lo jovencito que eres. Bueno, jovencito, tengo 34, ya no... Pues aparentas unos cuantos menos, te conservas muy bien. No sé si tendrá que ver con algún producto que vuestros amigos los infectados os han pasado. Oye, Diego, este fin de semana, dentro del Survival Zombie, que es algo que organizáis desde World Real Games, lo podríamos traducir como Juegos para el Mundo Real, habéis organizado una zapatiesta en Archena importante, una localidad de 19.000 habitantes, asolada por una invasión de cuántos infectados al final, Diego? Pues, bueno, infectados... A ver, han sido 1.800 supervivientes, algunos más, y unos 400 o 500 zombies. Pero claro, a lo largo de la noche algunos de esos supervivientes iban cambiando de bando muy a su pesar. Sí, 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 claro, unos de 500 a 1.000, aparte de los 500 iniciales, pasaron al bando zombie durante la noche. Y finalmente, ¿cuántos llegaron al final, que creo que fue una escapada en moto acuática? Sí, no, estaba preparado para 15 personas, pero al final pudieron ser 18, porque cuando llegamos a la playa, el operativo que se había preparado cabía en tres más. Y tuvimos suerte que nos llevamos a tres reservas en el autobús y pudieron montar. Así que escaparon 18, justo un 1% de los jugadores. Bueno, esto del survival zombie ya se han organizado unos cuantos. Este era el sexto brote. Hubo en octubre de 2012, marzo de 2013, septiembre de 2013 y noviembre de 2013. Y ha ido pasando por distintas localidades españolas. Ha estado en Mondejar, provincia de Guadalajara, en Sot de Chera, Valencia. De nuevo Mondejar, en Guadalajara. Y en Alameda, la Sagra, Toledo. En localidades de bastante menos habitantes que Archena, 2.500, 3.500 habitantes. Esta dimensión adicional del terreno de juego a la hora de organizar, ya digo, una invasión de infectados. ¿Qué retos ha supuesto para vosotros en World Real Games? Bueno, te has olvidado de la quinta, que fue Cabanillas del Campo. Ah, sí. Ha sido la de marzo de este año, que también eran 10.000 habitantes. Archena ha sido la más grande, evidentemente, pero de terreno no ha sido especialmente más grande. De hecho, no ha sido la más dura porque lo que había que recorrer para resolver la trama eran 14 kilómetros. Cuando en Cabanillas fueron casi 25. Bueno, eso ya hay que estar en forma. Claro, así que Archena en realidad ha sido bastante facilita en el sentido de las pistas. Lo que pasa es que, como está la ciudad partida en dos por el río, era fácil cortar los puentes con militares y impedir el paso. Por lo tanto, la gente lo tuvo complicado en ese sentido. Porque vamos a explicar un poco la mecánica de estos survival zombies. Estamos hablando de una localidad en la que se teatraliza una infección, en este caso, un brote. En fin, esto creo que es también un poquito la excusa. Es un poquito dentro de cada una de las películas o de los juegos siempre hay una excusa para hacer algo. Y, en este caso, pues era un brote infeccioso. Da igual que sean muertos vivientes que infectados. Pero, al final, lo que tenemos es un grupo militar, que ahora hablaremos de los integrantes del mismo y de su alta profesionalidad, que aquí en Murcia también se pudo constatar, en Murcia Game Party, que van circulando por la población, estableciendo una serie de controles, en principio avisando a la gente para que esté tranquila, que es precisamente una de las cosas que menos tranquiliza de este mundo. Y, en un momento dado, comienzan a aparecer infectados entre la población. Y los participantes en el juego, pues como ha sucedido hasta ahora en cómic, en cine, en televisión y en videojuegos, pues tienen que vivir esa partida, pero en el mundo real. Esto de llevar lo que hasta ahora estaba en el 2.0 de los videojuegos al 1.0, ¿cómo es el nacimiento de esto? ¿Esto procede del mundo del rol, por ejemplo, o cuál es el origen? Pues, en realidad, no, aunque nosotros nunca hemos hecho rol en vivo, nosotros empezamos con un campo de paintball que rápidamente se transformó en un campo de ISO, porque el ISO es bastante más realista en el sentido de jugar, las réplicas que se utilizan son copias de armas reales, duele bastante menos que el paintball. Y no manchas. Entonces empezamos a hacer partidas temáticas, y una de ellas fue de temática zombie, entonces se disparaba a los zombies para acabar con ellos y a la gente le encantaba. Pero, claro, tenía una limitación, tenía una limitación de tamaño y de espacio de esas partidas. Y pensamos, ¿cómo podemos eliminar esa limitación? Y entonces fue quitando el airsoft. Entonces pudimos extrapolar el juego a una población entera y duración ilimitada, o sea, lo que hacemos ahora. Porque en esas partidas iniciales nos cuentas que con las armas de airsoft, que disparan unas bolitas de plástico pequeñitas, que, hombre, pican un poco, me imagino que se juega con máscara y demás para evitar daños en la cara, pero no hace falta una armadura. Sí, lo obligatorio es gafas. Pero esto lo quitamos de en medio, y lo que tenemos son una serie de zombies o de infectados que van persiguiendo a los jugadores, y muy importante, y esto además lo explicabais muy bien en la página web de Survival Zombie, que al zombie, contrariamente a los videojuegos, hay que tratarlo bien, no hay que pegarle, no hay que empujarle, no hay que golpearle. Bueno, lo que intentamos un poquito extrapolar es lo que pasaría en España. En España no es como Estados Unidos, que todo el mundo tiene armas en casa. Entonces sería muy diferente un apocalipsis zombie en un país europeo como España a un país que sí que tenga armas como Estados Unidos. Entonces, aquí lo que se hace es que no los puedes matar de ninguna manera. Si los tocas, tú te infectas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente empieza con un número de supervivientes mucho mayor a los zombies, ¿no? Entonces podría acabar la partida en 10 minutos, rápidamente acabarían con los zombies si se los pudiera matar. Entonces la idea es la contraria, la idea es recrear un apocalipsis en el que poco a poco cada vez haya más y más zombies. Entonces, por eso es la norma de que no se pueda eliminar. Aún así, nos la saltamos en algunos momentos del juego porque en escenas concretas dentro de edificios sí que damos unas armas a los jugadores y pueden eliminar a los zombies que hay dentro del edificio, ¿no? Eso se suele hacer a la gente que se porta muy bien o que rolea mucho o que han llegado a la escena final que se les da el premio de entrar en una casa y poder eliminar a zombies, ¿no? Lo que es una experiencia que todo el mundo sale bastante contento. Porque lo que has dejado también claro hay una serie de pistas o de pautas a seguir que no basta simplemente con soltar a los zombies en el pueblo por un lado y por otro a los supervivientes y esconderse toda la noche debajo de un coche sino que hay una serie de pistas, hay que acceder a algunos lugares en los que se encuentra algo y al final es casi como una partida de videojuego pero en el mundo real en el que no basta simplemente con ir matando zombies y sobrevivir sino que hay que llegar a algo, hay que encontrar algo. Sí, hay que llegar a algo pero no es lo más importante del juego. ¿Por qué? Porque ese algo está hecho para un 1% de los jugadores, nada más. Entonces, digamos que el juego no se prepara para ese 1% sino que se prepara para el 100% de supervivientes. Entonces, el juego en realidad lo que nosotros tenemos es montar esa experiencia, ¿no? Da igual que tú consigas, por ejemplo, hay muchos jugadores que han comentado en Facebook, por ejemplo, que lo pasaron en grande toda la noche pero que consiguieron dos pistas de las 10 que había, ¿no? De los 10 sitios que encontraron, dos y a lo mejor ni siquiera encontraron ninguna pero pensaron que ya habían encontrado algo, ¿no? Y les da igual. Ese es el tipo de jugador que buscamos. Es decir, yo es que no he ido a ganar ni tal. He ido a vivir una experiencia, a estar dentro de una película, a vivir un apocalipsis zombie, pasar miedo, estar con mi grupo, ver qué decisiones tomaríamos. Entonces, el problema de... Como ha sido, aunque sea la sexta edición, ha sido la primera edición en la región de Mutia y eso se ha notado mucho porque el 90% de los jugadores eran la primera vez. No como en el centro de España que ya en la quinta edición el 90% de los jugadores no era su primera vez. Por lo tanto, sabían a lo que iban, ¿no? Y aunque siempre cambiamos la dinámica, siempre cambiamos el juego para no dar ventaja a quien ya lo conoce, ¿no? Se ha notado mucho en la escena, sobre todo la gente que se ha quejado en Facebook, cuando se ha quejado... Han puesto el quito en el cielo de esto está muy mal organizado, ¿por qué? Porque no encontraron nada, ¿no? Entonces se han frustrado diciendo es que aquí no había nadie que encontrar cuando estábamos ahí los 150 actores toda la noche preparando toda la historia. Y, bueno, la prueba de ello es que hemos conseguido otro éxito. ¿Y en qué radica ese éxito? El éxito radica en que volvemos a conseguir diseñar un juego para más de 2.000 jugadores con la premisa de que un 1% llegue a una determinada hora sanos y salvos. Y eso es lo que conseguimos. Llegaron 40 jugadores a las 6 de la mañana a un punto de recogida donde había un autobús. Por desgracia solo pudieron subir 18 y las caritas de los otros 20 que fueron, digamos, medallas de plátano. Eso es lo que más nos cuesta a los organizadores dejar atrás y decirles pues mirad, es que habéis llegado tres minutos más tarde después de estar ocho horas corriendo. Y la verdad es que eso para mí es lo peor de la venta, ¿no? Pero el éxito radica en eso en conseguir que algo funcione como un reloj de cuco. O sea, preparar unas pistas de un sistema de juego que tienes que hacer 20 kilómetros corriendo de un sitio para otro que te puede pasar de todo y además que llegues a la hora prevista ese número de jugadores que necesitamos para hacer la escena final. O sea, es una gincana king size y extra large y además con esa presión adicional de que en cualquier momento te pueden eliminar simplemente con un toque porque me imagino que en los momentos de pánico por internet hay algunos vídeos colgados bueno, aparte los que tenéis en vuestra propia página en survivalzombie.es se ve ese pánico de un grupo de gente corriendo por una calle y de pronto ves que detrás de ellos vienen unos zombies que, hombre, tampoco es que vayan corriendo mucho pero el miedo lo llevas en el cuerpo. Claro. De hecho, mira, para que te hagas una idea como teníamos más jugadores que en ninguna edición el diseño inicial pues no contaba con ningún zombie de inicio de hecho los zombies estaban todos escondidos y no salieron hasta casi una hora después del inicio del evento para que te hagas una idea pero aún así la gente gritaba ¡un zombie! y los dos mil se levantaban y se iban corriendo de la plaza y era impresionante y aún así eso se repitió tres veces hasta que ya tuvimos que decir salimos un poco del papel los organizadores sentar a la gente y deciros a ver que no vais a morir aquí relajaros y disfrutar del espectáculo que va a ser el inicio que no quiero que os lo perdáis y aún así la gente mira que se le había dado de manera personal y por espíritu a cada jugador es decir no os preocupéis que de 10 a 11 es una escena pero no vais a morir ahí así que tranquilos pero aún así la gente pero también se acumula ese nerviosismo desde que compras tu entrada y va pasando el tiempo y montas tu grupo pues llegas ese día llegas muy emocionado es como la mañana de Reyes el fin del evento y luego tienes toda la noche por delante por eso la gente aguanta y no se da cuenta de que han dado más que nunca en su vida 20-25 kilómetros horas corriendo algo que no harías en tu día a día normal pero dentro del juego la gente lo hace luego pasa una mala semana es verdad también porque nos has indicado que hubo un espectáculo al principio me imagino que a modo de introducción en lo que iba a pasar un poco como el comienzo de la película te quiero comentar cuando has dicho de la ginkana nosotros lo denominamos real game porque lo que se busca es que la experiencia sea dentro de la seguridad pero que sea lo más real entonces no es ginkana en el sentido de saltarte una valla o pasa unas pruebas o tal tampoco es un rol en vivo porque no solo hay que interactuar y creerte tu papel es más un real game en el sentido de que tú eres tú mismo y nosotros lo que te proponemos es un escenario alternativo a tu día a día algo fantástico que no es real pero es un juego lo más real posible a como sería real parando en el límite de que no puedes matar al zombie y que tú tampoco te vas a morir evidentemente pero y que si eres eliminado sigues jugando como zombie como pasaría en una apocalipsis real pero intentamos denominarlo de esa manera luego a lo que me has comentado de la plaza sí era un espectáculo pero técnico con los militares lo que simulaba era que la ciudad estaba controlada por los militares como bien decía la historia de la web controlada en el sentido de que aquí mandaban ellos esta noche porque todo lo que estaba pasando estaba controlado por ellos no era una infección aleatoria era provocada en otras ediciones la infección ha sido porque de repente se les ha escapado un zombie de un laboratorio y ha empezado la infección pero aquí todo era provocado ellos trajeron a los zombies o sea que era un poco una historia diferente para que quien ya conociera a lo mejor de referencias los anteriores survival zombies que tuviera también un aliciente extra claro claro nosotros desde que empezamos el 6 de octubre del 2012 con la primera infección la historia la llevamos en tiempo real todo lo que va pasando se acumula y se suma y los datos por eso no eliminamos las webs de los eventos anteriores las dejamos almacenadas en la misma página web del evento tú puedes verlas todas eventos anteriores así que puedes leer la historia aunque sea tu primera vez puedes leer la historia de todo lo que ha pasado hasta ahora por lo tanto ya vas conociendo un poco cómo se ha desarrollado otros eventos la diferencia entre un brote pequeñito que hay pocos zombies por ejemplo aquí la gente en Arsena se ha quejado de que no había zombies cuando hemos batido un récord increíble de haber de inicio 500 zombies cuando normalmente se empiezan con 50 con 50 simples zombies empieza el juego y de ahí va creciendo todo el avance pues aquí sacamos una oferta en grupón y salía 2 euros y medio pagarlo para hacer de zombies entonces claro compró muchísima gente se maquillaron en casa o lo maquillamos nosotros y tuvimos muchos zombies para empezar cosa que nos encantó porque pudimos hacer una primera escena con zombies a las 11 que salieron desde la plaza del pueblo con toda la horda y la gente de la escena estuvo muy impresionada de hecho hicieron un pasillo te hablo de los viandantes hicieron un pasillo porque todo el mundo quería hacer fotos y grabar en vídeo con los móviles se levantaron de las cerradas de los bares hicieron el pasillo para ver salir la horda de 400 personas por lo menos y fue un momento bastante impresionante que me perdí como siempre me lo pierdo porque yo estoy siempre en el puesto de mando y no veo nada pero eso fue bastante impresionante y estoy deseando verlo en vídeo la verdad una pregunta Diego los componentes de este grupo que encarnan a los militares algunos de ellos los que asistimos a Murcia Game Party tuvimos ahí ocasión de ver cómo funcionan cómo actúan y a mí me dejó de verdad sorprendido el momento en el que uno de ellos que había aparecido al principio como militar y ya se había infectado pues iba con su uniforme y evidentemente pues con las secuelas de haber sufrido un ataque y hubo una madre que tenía en brazos a un niño o una niña pequeña que claro cuando lo vio pues se asustó y la reacción fue de vamos de menos de menos de menos de un segundo el que estaba fingiendo ser un muerto peligroso y amenazante de pronto comenzó a sonreír a hacer pantomima hablar con la niña la niña encantada de la vida yo o sea esta gente que está haciendo estos papeles porque además es casi interpretar una obra de teatro en vivo la profesionalidad que tienen a la hora de ser capaz de adaptarse a esas situaciones es digna de elogio esta gente hay algunos que son actores profesionales son todos aficionados cuéntanos pues lo que utilizo es una mezcla una ensalada mi trabajo digamos que es poner a la persona adecuada en el puesto concreto para que todo funcione bien entonces tenemos un poquito de todo en Archen ha sido una edición donde hemos contado con menos actores profesionales y hemos dado paso a jugadores de rol en vivo para que para que ocupen los puestos de los actores entonces siempre vamos probando cosas nuevas a ver que tal funcionan unos métodos y otros luego la persona que dice si es un coordinador además que se encarga de coordinar a todos los militares y un profesional como algo por supuesto toda la gente de Ciudad Combi no es su trabajo principal porque nosotros claro trabajamos 5 o 6 días al año nada más entonces esto es algo extra para casi todos y bueno pues hacemos otro número de cosas como lo de la game party que viste en persona y lo que me has comentado al principio de quienes eran los enemigos hay dos tipos de militares en realidad la gente no lo sabe pero mira te voy a contar el secretito ahora que no nos oye nadie los militares cuando van de clarito son gente buena que ayuda a los civiles y cuando van de negro o de escudo son los militares malvados de la corporación que está infectando el país y a ellos la gente les da igual y en los eventos con perdón funcionan todo lo que pueden a los supervivientes si no los eliminan incluso si se pasan los supervivientes en hacer caso los disparan sin bolas claro los disparan y los eliminan del juego diciendo pues ahora estás muerto pues no hagas mucho caso porque yo te puedo eliminar Ah, o sea que eso en futuras ediciones habrá que tener también cuidado si te encuentras con un militar de negro Sí, sí en todas además ha habido militares de negro en dos de las ediciones nada más de las cinco en la primera no hubo militares porque al hacer el primer brote nadie ha visto a los militares y los supervivientes se tuvieron que buscar la vida ellos solos y luego las ediciones en las que los militares bueno les han ayudado a los civiles incluso se cubrían o sea que iba a comer un zombie en un callejón y el militar disparaba al zombie y el combustible al suelo y tú te puedes escapar Ajá Y una pregunta Diego esta de Archena ha sido la sexta ocasión en la que ha tenido lugar un survival zombie me imagino que ya estaréis trabajando en la séptima en el séptimo brote Bueno en realidad estamos trabajando en las diez siguientes En las diez porque desde que hicimos la cuarta que fue en noviembre y bueno y la tercera que fueron bastante seguidas pues el nivel de peticiones ha sido brutal incluso te digo que hemos tenido que denegar unas veinte porque no teníamos calendario y tampoco se pueden hacer muy seguidas para conservar la calidad La idea es hacer seis al año y movernos nosotros por la península para que no le salga cara a la gente o sea tú no te tienes que desplazar a la zona centro nosotros bajaremos a la zona de Murcia o Alicante una vez al año mínimo ¿para qué? para que la gente no se tenga que desplazar porque una de las premisas de este evento sigue siendo asequible económicamente aunque uno de los errores de organización más raves que hemos tenido en Archena ha sido el ponerlo demasiado barato porque la gente no valora lo que es barato y quisimos ponerlo más barato y ese fue un error se apuntaron más jugadores no porque no se puede hacer el evento para muchos jugadores que eso no hay problema de hecho para finales de año que lo vamos a hacer en Ciudad Real Capital o en Collado Villalba que son ciudades de 100.000 habitantes que sería cinco veces Archena el aforo es de 4.000 o de 5.000 y no va a haber ningún problema el problema es que se apunta gente que no sabe a lo que se apunta como es barato pues voy esto mola es un botellón de zombies que hay que hacer no sé no me leo la web no sé las instrucciones pero voy allí a ver qué pasa y esa es la gente que da problemas luego durante el juego y Diego antes de terminar una pregunta y una consulta ¿esto lo ves en Madrid o en Barcelona? a ver en Madrid Capital y en Barcelona Capital no porque una cosa que hemos visto en Archena cuando hay demasiada población que está de fiesta bebiendo alcohol pues la interacción hay demasiado roce entre un juego tan friki y gente que está pues haciendo la vida normal bueno este es un problema social decimos normal al que se está emborrachando hasta ponerse ciego y vomitar y llamamos friki al tío que está jugando al escondite con sus amigos en un juego tal es un problema que tenemos el problema es que fíjate hasta yo que soy organizador lo tengo socialmente aceptado lo normal es emborracharse y ponerse ciego cada sábado pero jugar a esto que es un escondite como cuando éramos pequeños eso es lo raro y lo friki para que veas pues en Madrid no lo veo por esa sencilla razón pero puede que hagamos cosas por ejemplo este mismo sábado lo hacemos en Madrid en la casa de campo en Espomanga habrá una subida zombie una edición especial no va numerada porque va a ser muy chiquitita es un poquito para quitarnos la espina de poder hacer algo en Madrid pero claro dentro de un recinto controlado y mucho más pequeño y luego no sé me imagino que habrás visto la película The Game de Michael Douglas lo pone en nuestra web como ejemplo de lo que buscamos cuál es nuestra finalidad como empresa es hacer algo como eso claro que a ese nivel no podemos porque le cobramos al cliente 20 euros no 20.000 euros pero si algún cliente quiere pagar 20.000 euros nosotros le haríamos lo que él quisiera lo que él quisiera es un poco la premisa el lema que pone en la página web es que el límite nuestro límite lo pone el cliente no lo ponemos nosotros claro es que era un poco por eso yo recuerdo en aquella película para quien no la haya visto lo siento pero voy a reventar algo en el final cuando al final cae Michael Douglas sobre la colchoneta y en fin los del consorcio que organiza el Team Cloud se le acercan la frase por favor no abra los ojos los cristales son falsos pero podría hacerse daño el nivel de control sobre el resultado de este juego es absoluto evidentemente como luego le decía al hermano no saben lo que me ha costado la fiesta pero eso es algo que tampoco entiende la gente la gente siempre hace la multiplicación tonta de bueno que han venido 2.000 jugadores por 40 euros y esta gente ha ganado 80.000 euros con el evento no tienen ni idea de que a veces nos ha costado tener que poner nosotros 5.000 euros más aparte de esos 60.000 para que el evento sea viable porque a lo mejor un patrocinador se ha echado para atrás como ha sido el caso por ejemplo en Archena que nos prometió un patrocinador de Murcia poner camisetas para los jugadores nosotros lo pusimos en la web prometiendo una camiseta para cada jugador y el mismo mes del evento se echaron para atrás también nos ha pasado lo mismo con los desayunos porque nos prometieron los hosteleros una asociación para asociación de hosteleros de Archena colaborar con el evento de alguna manera y la semana antes del evento se echaron para atrás y eso que les habíamos pedido para que veas unos 30 euros o 40 euros por bar para poder funcionar con el tema del evento y con el tema de los desayunos y nos lo han quitado la semana anterior que no hemos podido hacer nada porque claro cobrando 20 euros o 30 al jugador es que no no teníamos margen de maniobra entonces ahí Archena se ha llevado un punto negativo por parte de no para el examen de volveremos a repetir en Archena tiene muchos puntos positivos pero tiene por parte de los hosteleros un punto negativo bastante importante pero bueno si repetimos ya nos lo cobraremos porque por parte de la administración creo que sí que ha habido una colaboración si no el ayuntamiento de hecho el ayuntamiento solventó el problema del tema de la manutención pagando ellos el propio ayuntamiento pagó el bar que montaron en el check-in eso lo ha pagado el ayuntamiento y bueno también nos hizo algún cambio de última hora pero que a lo mejor otra vez sí que les deciríamos que nos aportaran pues más localidades o sea más espacios donde hacer el evento o cortar alguna calle pero tampoco todo lo que le pedimos lo han cumplido y me consta que estaban muy contentos de hecho creo que la alcaldesa al día siguiente ya nos estaba pidiendo fecha para repetir el año que viene fíjate si estaban contentos en el ayuntamiento pero seguramente no volveríamos a Archena hasta dentro de dos o tres años ¿por qué? porque hay muchísimas poblaciones que lo demandan entonces no sería justo repetir en una y no ir a otras provincias sí sobre todo si está más o menos cerca claro sí a lo mejor la zona pues la zona de las cuatro provincias de Murcia Albacete Almería pues podemos ir a cada una de ellas pero una vez al año entonces volver a Archena será bastante complicada en el tiempo aunque bueno también siempre se pueden escuchar ofertas por supuesto nosotros somos una empresa y estamos abiertos a cualquier propuesta pues Diego Concepción te doy mi más sincera enhorabuena por lo bien que están saliendo estos Survival Zombie invito a quienes nos están escuchando a que visiten la página de survivalzombie.es para estar al corriente de donde serán estas nuevas infecciones y te deseo toda la suerte del mundo con World Real Games porque yo estoy convencido de que el videojuego está muy bien pero la experiencia en el 1.0 tiene un camino por delante amplísimo y vosotros de momento lo estáis recorriendo con gran profesionalidad y con mucho éxito Muchas gracias yo creo que también que vamos a estamos en la etapa que vamos a volver a salir a jugar a la calle como hacíamos hace 20 años que ahora no salen los tabales de la videoconsola yo creo que con un poquito de cosas de la tecnología y los medios nos permiten ahora mismo de crear un realismo como el que hacemos nosotros pues nos van a permitir volver a sacar el ocio a la calle nuevamente Muy bien pues así será y para la próxima ocasión pues espero poder contactar de nuevo contigo y que nos cuentes cómo continúan las invasiones zombies Aquí estoy siempre que me necesitéis Un placer Muchas gracias Diego pues esto ha sido lo que nos ha traído Diego Concepción con las invasiones de infectados y ahora hacemos una breve pausa para la publicidad aquí en Romurcia en el Hombre 2.0 y volvemos ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias!